Cumbia con acordeo Vamos a darle bonito con el Ecuador Caricia La música de la mitad del mundo, sonido Caricia Y las cumbias de Tales Vamos a bailar, oíela Cumbia, 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 cumbia Se llama la cumbia con acordeón En el Ecuador Sa, 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 sa Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Vamos a darle bonito, escúchala Que sabor Caricia Cumbia con acordeón Sabrazo Para la hermosa Cari Toda la banda desde Tlaxcalancino Sabor, sabor, sabor Este tema para mi canal El famoso es Locos Crazy de Coraza Se llama la cumbia con acordeón Este tema sabroso Dedicado siempre al sonido Caricia No quiero vino ni mucho menos cerveza Solo quiero un saludo para mi hermosa princesa La pequeña Maggie El huesito, todo el escáfrico, duros de embriagar San Andresito el guapo, tres cumbiazos de corazón Cum, 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 cumbia Venga la cumbia Un aquel que hay una madrillora Yo seré los famosos chavajantes Siempre haciendo historia Hasta que fueron la famosa Pini y el José Gata Es conocido el famoso Chucky y el Gaza Paregote en bajo todos los famosos Metánico, raza loca de corazón Caricia En el hospital nacimos En la tierra nos conocimos Oye sonido Caricia Una banda hicimos Chicos bandos así nos pusimos Mi canal el famoso Dexter El famoso Manny El pecho ranchero El poco y yo Padre Larry El famoso Woody Y mi compadre Perea Cum, 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 cumbia Vamos a bailar Esta noche la chica maldita chaco Para Chero Maggi La famosa bebé De parte de la famosa Huesito se ve Su pequeña Maggi Todos los ángulos y cumbia Sonido Maggi Latina Caricieros de corazón Caricieros de corazón A que pinche este brazo Y esta noche Para la famosísima Solecito Desde el Cristo de las Flores Cum, 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 cumbia Mi canal el duplo Pitufitos de Santoro Para fingir los duquileres Y el famoso Amigos Mix ¡Ay! Caricieros El Wichocar y los Pecaños Santi Pablito Banda de Tlaxcalancingo Siempre contido Caricieros Vamos a bailar Virgen de Guadalupe Tú que estás Virgen de Tepeguellá Cuida y bendice a mi banda Porque la por la eternidad Los magritos Yo raza loca La Soledad Morelos El mero Boris Mori Mi canal Esquipi Y el famoso Cruzito Chiquirín Tienes piedra y el pillo Esta noche el famoso Pochón Siempre caricia de corazón Todos que faltaron Maldita Soledad Morelos Soy Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar Escúchala Si nos buscan en Cacalontepeca Andamos Necios 13 Si nos llamamos Por arrasar loca Tirando Barrio Todos tus chamacos Necios 13 Van de Caricieros de corazón Soy Caricieros de corazón El famoso Lalo Barrio de Jesús Vamos a bailar Como dice Escúchala Este tema Para el famoso Jolido Vampiro El famoso Vampiro El famoso Vampiro Que llore el acordeón Que llore el acordeón De San Isidro Salimos a Cacalontepeca Y vamos A apoyar el mejor De las cabinas Y de palabras Peluches de guerra Pachi, Churro, Hippie El Peluso El Botiñoño Para mi canal Famoso Chato Que esta noche El Manny El famoso Tyson Siempre contigo Caricia de corazón Publicidades Casper Caricia Vamos a bailar Te traje una banda Porque no la pude hacer Te traje a mi banda Para que la desaconoces Duros de embriagar Siempre magia Caricieros de corazón Gracias por las ardillas Comadre Esta noche El cabrita Huecitos Te ve La pequeña Maggie El Choyito Doñanito el Papaya Échamelo para acá Para el científico Padre El famoso Manny ¡Hey! Caricia ¡Venga la cumbia! Alejandro Campos Y los ideas Sus fibras del sabor Mi banda de huejotzitos ¡Oh! A Doliza ya se va ¡Oh! Ya venimos Ya llegamos Esa noche La bandota de Acatepec Los tres carnales de Acatepec Toda la banda cariciera Aquí estamos Los super señorines La banda de sonido caribeño Vamos a los bonitos Freddy y chores Peña diez cumbiazas de corazón Cumb, 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 cumbia Esa noche Vengan César Siempre contigo Rafa, su gran amor Y los tecitaros de corazón Richard Rodríguez ¡Vamos a bailar! Llegó mi Sandy y Sandía Todo lo canta de Cacalotepec El Mosco y el Mosquito Mañana nos vemos con el Mosco ¡Todo San Isidro de Fiesta! ¡Y canal Pedrito Los Duca beberán en juicio! ¡Ya se va la cumbia! Impresionantes del sabor El Escuadrón de la 99 Todos los descarrilados del sabor La chica chulo corazón Esa noche el Chupón El Wigar Y el Tomás Y el Tomás Y el Digo ¡Seguro y mi compadre El famoso Robert! ¡Para la Paz de Ardilla! Los famosos ¡Qué locos! El Tlaxcalanzino Torito Chicara El Polaco Chido Mi carnal Eneutro Todos los famosos Los guachas ¡Qué locos! ¡Hoy! ¡Para la Paz de Ardilla! ¡Agoniza! ¡Ya se va! El Tiger de Satoru La Mato Acariciara Pitujitos El Tundo Siempre con la ardilla Panzuana De corazón Cumbia Cumbia El Polaco Con su amigo Acaricia Es otra cosa ¡Ya se va! ¡Ah! Un saludo Para la Paz de Ardilla ¡Cumbia!